Y vamos a iniciar el tema del día de hoy. Este tema del día de hoy es muy importante, todos son importantes, pero es muy importante para los nuevecitos. Para que se demuestre que la Torah de Yahweh no ha pasado, que es eterna. Aleluya. Siéntense por favor, amados. Amados. Con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y además, hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a continuar con el tema. Bendito es el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Yahweh Sebaot. Vamos a continuar con el tema generalidades de la Torah. Y sabes que para ti, amado Aj, que ya tienes tiempo conociendo la Torah, enamórate nuevamente de la Torah. La Torah es eterna. Muchos dicen esto. Pongan atención, muchos dicen esto. Así en el mundo, pues. Dios, el Dios del Antiguo Testamento, así dicen ellos, era muy fuerte. Era muy recio. Así dicen ellos. El Dios del Nuevo Testamento es más suavecito. No, es el mismo Elohim, el mismo Dios, para que se entienda para los nuevecitos. El Elohim es lo correcto. Es el mismo Elohim. Y no es que sea ni más blando, ni más duro. No, vamos a ver que la Torah no ha pasado. Por favor, vamos a... En primer lugar, vamos a Deuteronomio. Vamos a retomar los capítulos, los versículos, perdón, Deuteronomio 4. Los versículos que vimos hace ocho días. Cuando tengan Deuteronomio 4, verso 2, me dicen uno main. Dice Deuteronomio 4, verso 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordené. A ver todos, amen. Entonces, no se puede quitar, ni se puede agregar. Se tiene que hacer lo que la Biblia, la Tanaj, la Torah dice. Vamos a Deuteronomio 12. Esto nada más es un recordatorio, Madoshahim. Deuteronomio 12, verso 32. Vamos para allá rapidito. Vamos. Aleluya. ¿Quién tiene Deuteronomio 12, verso 32? Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. A ver el 32, amen. Amén. Así que, no se puede quitar, ni agregar, y eso nos remite a Apocalipsis 22, verso 18 y 19, donde dice que maldito es el que le quita y le agrega. Ahora, pongan mucha atención para los nuevecitos. Esta es la palabra del Eterno, esta es la Torah, la Tanaj, el Antiguo y el Nuevo Pactos, porque no se llama Testamento. Después lo explicaremos, ya está grabado. No podemos quitar, ni agregar. Esta es la Tanaj. La Iglesia Católica Romana, ¿qué hace? Dice, aquí está la Biblia, pero aquí está el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, el Concilio de Nicea, las encíclicas papales, etcétera, etcétera. El Catecismo Católico Romano, entonces le están agregando, son palabras de hombre. La Tanaj dice que solamente el Ojim, Dios, el Ojim perdona pecados. El Catecismo Católico Romano dice, sí, el Ojim perdona, Dios perdona pecados, ellos dicen así. Pero también el Papa, los Cardenales, los Obispos y los Sacerdotes tienen poder para absolver pecados. Eso no está en la Torah. Ahora, están agregándole. Y así muchas otras cosas más. Aquí está la Tanaj. Vienen los testigos de Jehová y dicen, aquí están los escritos de Rus, El Rute, Forinor, tres mazones. La Tanaj dice, Yahshua, que dice, Yahshua, que dice que hay infierno. Vienen los testigos de Jehová y dicen, no hay infierno. Bueno, están quitando a la Biblia, a la Tanaj. Aquí está la Tanaj. Vienen los mormones. Y dicen, aquí está el libro de John Smith. Y se le apareció un ángel y le dijo donde estaban las tablas, pero no de piedra, sino de oro. O sea, que valía más que Moshe. Le están agregando en los templos de los mormones. Algún día hablaremos de las sectas. En los templos de los mormones está el obelisco en la parte anterior de cada templo. Eso es una abominación. Está la Tanaj. Viene la secta de la luz del mundo y dice, bueno, aquí están los escritos de Samuel y Joaquín. Uno ya murió, dos profetas falsos de Guadalajara, Jalisco, México. Y entonces se pueden basar a ellos y pueden hacerle cantitos a ellos. No, la Torah dice que solamente al Eterno hay que cantar. Entonces, podíamos seguir ministrando varios ejemplos, pero vamos, nosotros no le quitamos ni le agregamos. La Tanaj es un libro completo, el Sefer Torah, el libro de la Torah. Todo es judío. Todo es judío. Están las fiestas, está el Shabbat, el nombre correcto del Eterno. Están las fiestas, está todo. No necesitamos palabras de hombre vaga. Si aquí dice que es el Shabbat y la Iglesia Católica viene y me dice con todas sus denominaciones que es el domingo, ¿a quién le voy a creer? Le vamos a creer a la Torah. Eso estamos de acuerdo. Vamos a abrir nuestra Tanaj, la Biblia, en Romanos 3.31. Esto ya es un repaso. Pero yo quiero transmitirte, bueno, que el Ruach Acode se transmita y ore, porque el Eterno fuera quien ministrara. Que sigas ministrando, valga redundancia, con fuego, con fuego, con ánimo. Aleluya. Romanos 3.31. La mayoría dice, y esto tú lo encuentras en dos audios que están en la página de internet, se llama la mala interpretación de la Torah. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Aleluya. Dicen, Shaul, o sea, Pablo, ya no ministraba la ley de Dios, la ley mosaica. Él ministraba el Nuevo Testamento. No, no tiene nada que ver. Romanos 3.31. ¿Quién lo tiene? Está en forma de pregunta. Luego por la fe invalidamos la Torah. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. A ver, todos en 31, o men. Confirmamos la Torah, dice Shaul. Él era judío. Él ministraba la Torah. Y ya ha ministrado en otros temas, perdón, que en 1 Corintios capítulo 5, no vamos para allá, versos 7 y 8. Y él ministraba la fiesta de Hamadza. Eso lo vamos a ver después. Ahora, las denominaciones dicen, en el Antiguo Pacto, la gente se salvaba por sus obras. Y en el Nuevo Testamento, así dicen ellos, se salva uno por gracia. No, ese es un error garrafal satánico. La gracia siempre ha existido. La gracia. Todos han sido salvos por gracia. Todos, absolutamente. Vamos, por favor, a Romanos. Vamos a la Carta a los Romanos. Todos han sido salvos por gracia. Tú no eres, ni yo tampoco, salvos por mis propias obras. Entonces, ¿por qué guardamos el Shabbat? Es señal de que somos salvos. ¿Por qué guardo las fiestas? Es señal de que soy salvo. O conozco a mi Elohim, el Elohim de Israel. Aleluya. Romanos 4. Bendito es Yahshua HaMashiach. Cuando tengan Romanos 4, verso 1 al 8, me dicen, Aleluya. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que gloriarse. Pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham, a Elohim, y le fue contado por justicia. Creyó es emunaj. Obedeció. Obedeció. ¿Qué quiere decir? Obedeció. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Es decir, que no guardamos el Shabbat para ser salvos. En pocas palabras. No guardamos las fiestas para ser salvos. Porque somos salvos, guardamos la Torah. Y por la Torah sabemos lo que es pecado. Seis. Como también David habla de la muy dichosa, o sea, de mucha dicha del hombre, a quien Elohim atribuye justicia sin obras. Diciendo, muy dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pero porque hay Teshuvah, porque hay arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento, es que las traducciones no son las más correctas. Teshuvah, es esto. Abba, Kadosh, Yahweh, Sebaot. Yo me arrepiento de todos mis pecados en el nombre bendito y poderoso de mi Adón, Yahshua, Hamashiach. Omen, beomen. Eso fue dicho por la boca. Y muchos lo han hecho a nivel mundial, pero sus obras dicen otra cosa. Es decir, que lo dicen con la boca. Y esa es una obra de la boca. Está hablando, pero no lo está haciendo. Entonces, realmente, se es contado por hipócrita. Dice el 8. Muy dichoso el varón a quien el Adón no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque ya hizo Teshuvah. Ya se arrepintió. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué es la gracia? La gracia ya lo hemos ministrado. Y vamos a la carta de Tito. Porque de ahí se toman las denominaciones para decir, somos salvos por gracia. Por favor, tengan ragen de los nuevecitos. Aleluya. ¿Qué es la gracia? Es el Tito. Tito. Cuando tengan Tito, capítulo 2, verso 11, me dicen uno, me. Pongan mucha atención los nuevecitos y después descarguen este video de YouTube, el audio de la página y regálenlo y copienlo mucho, amados preciosos. Porque así, entonces, la gente se le va a abrir los ojos por el Eterno. ¿Quién tiene Tito, 2, 11? Porque la gracia de los jim se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A ver, todos el 11, o me. Porque la gracia de los jim se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que, renunciando, y ya les dije que subrayarán, si no para ti, que eres nuevo, que renunciando, subrayalo a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobre, ajuste y piadosamente, aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación en esplendor de nuestro gran Elohim y Mashiach, Yahshua. Aleluya. ¿Qué es la gracia? Renunciar a los pecados. ¿Qué es la gracia? No es la gracia barata del cristianismo católico, del cristianismo de denominaciones diversas. Soy salvo por gracia, no hago nada. No, la Biblia es clara y hay que hacerte yová. Eso lo dijo Yahshua, Gamanche, en Marcos 1, 15. Arrepentíos, hágante yová, las otras yová, y crean en las nuevas, nuevas de salvación. Bendito es el abacados. Ahora, vamos por favor a, bueno, les voy a comentar esto. El rey David, muchos dicen, el rey David fue salvo por gracia o por las obras, por muchas batallas que ganó. ¿Qué hizo el rey David? El rey David cuando pecó hizo Teshuvá, se arrepintió y no volvió a pecar. Que hubo, desgraciadamente, es que es una ley divina. Sí, cada transgresión trae consecuencias. Entonces, ya bastante ofendimos al Eterno con nuestros pecados anteriores. Si hicimos Teshuvá, no volvamos a pecar. ¿Para qué más varazos? Bueno, el rey David lo que hacía era, hizo Teshuvá, perdón, y desde luego que todo fue por gracia. ¿Por qué? Gracia es que renunció a toda su impiedad en ese momento. ¿De acuerdo? Amén. Él amaba la Torá. Salmo 19, Salmo 119, perdón, Salmo 119, verso 97. Aleluya. Este es el Salmo más, más extenso y el que más habla sobre la Torá. Salmo 119. Entonces, David fue salvo por la fe, por la gracia. Lógico que él amaba a Yahweh y guardaba la Torá. Salmo 119, 97. ¿Lo tienen, amados? Oh, cuánto amo yo tu Torá. Todo el día es ella mi meditación. A ver todos. Omey. El verso 113 dice, Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu Torá. A ver todos. Omey. Vamos al verso 163. Entonces, el rey David amaba la Torá, guardaba el Shabal, guardaba las fiestas, etc. Aleluya. ¿Sí tienen 163? La mentira aborrezco y abomino, tu Torá amo. A ver todos. Omey. La mentira aborrezco. Ahora, tengan cuidado, porque me he encontrado con que muchos que se dicen mesiánicos son muy mentirosos. La mentira es pecado y está dentro de los 10 mandamientos. Entonces, tengamos cuidado. No, no digas mentira. Ahora, Pablo, que su nombre correcto es Shaul. Estoy hablando así porque están haciendo muchos cristianos hacia el mesianismo, hacia la verdad de la Torá. Shaul se deleitaba en la Torá. Se deleitaba en la Torá. Es decir, que no nada más la amaba. Alguien que ama más o que ama mucho se deleita. Vamos a Romanos, por favor. 7, 22, aleluya. Bendito es el abacadú. Cuando tengan Romanos 7, verso 22, me dicen un homen. Entonces, anoten en sus apuntes. Shaul se deleitaba en la Torá. ¿Qué hace a Shaul? ¿Quién tiene Romanos 7, 22? Porque según el hombre interior, me deleito en la Torá de Elohim. A ver, todos. Omey. Ahora, ya hemos dicho que existen dos leyes. La Torá, la ley de Dios, para que se entiendan, para los nuevecitos estoy hablando así. No se espanten. La Torá de Elohim y la ley del pecado. Por eso después hay tanta confusión entre los versículos que siguen. Eso tú lo encuentras en los dos audios, la mala interpretación de la Torá. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, ¿qué? De Dios. No, la ley del pecado. No se está refiriendo a la ley de Elohim. Shaul se deleitaba en la Torá. Ahora, Shaul, para los nuevecitos. Pero para ti que ya tienes tiempo, te va a servir de repaso. Para mí también. Shaul la llamaba Kadosh. O sea, santa. La llamaba a la Torá, justa y buena. Santa, justa y buena. Estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos. ¿Cómo llamaba entonces Shaul a la Torá? Kadosh. Justa y buena. Entonces, y está hablando en el Brit Hadashah. En el nuevo pacto, mal llamado testamento. Vamos atrasito allá al 7. Aleluya. Romanos 7.12. Cuando lo tengan, me dicen un homen. De manera que la Torá, a la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Aleluya. A ver, todos a una sola voz, el 7.12. Amén. Yo no me imagino a Shaul con una vestimenta romana predicando en una iglesia cristiana de domingo y diciendo, amén. Yo no, no, Shaul se vestía con talit. Usaba barba. Era judío. No pederasta. Aleluya. De manera que la, hasta escalofrío me dio. De manera que la Torá, la verdad, es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. A ver, todos fuertes, todos amados, aquí en Internet y todos acá. Amén. La Torá no fue abolida. Dice Yahshua en Mateo 5.17, Mateo 5.17. La Torá no ha sido destruida. La ha querido destruir a Satán, pero no va a poder. Y viene la persecución con la tribulación. No va a poder. La Torá es eterna. Es para siempre. Bendito es Él. La Torá de Yahweh es perfecta. Es perfecta. No necesita ninguna corrección. Vamos al Salmo. Salmo 19. Verso 7. La Torá de Yahweh es perfecta. Entonces no necesita ni tu opinión, 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 ni mi opinión, ni la opinión de nadie. Yahweh es perfecto. Él es el Todopoderoso. Él es el Creador de cielos y tierra. Él es el Creador de galaxias. De lo que nosotros ni siquiera podemos ver con nuestros ojos. ¿Quién tiene Salmo 19, verso 7? La Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. A ver, ¿todos el 7? ¡Omén! ¡Omén! Shaú fue perseguido, fue apedreado, naufragó, etcétera, etcétera. Muchas cosas. Vamos a Santiago, que realmente su nombre es Jacob. Vamos a la carta de Santiago para los nuevecitos. Su nombre es Jacob. Porque todos eran judíos y odín. Cuando tengan Santiago 1, 25, me dicen un homén. Ya lo hemos leído mucho, pero no importa. ¿Sí lo tienen? Más el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será muy dichoso en lo que hace. A ver, 12, 25, homén. De dónde sacó Shaúl, pongan atención, de dónde sacó Shaúl que la Torá era perfecta, del Salmo 19, verso 7. La de la libertad, a eso vino Yahshua Hamashiach, la de la Torá viviente. Y que persevera en ella, no pecar y caer, no, persevera, ya no peca, se mantiene en santidad. En el cristianismo se escucha mucho esto. No seas oidor de la palabra de Dios, así de serenidos, sino hacedor. ¿De qué? ¿Del domingo? ¿De la incircuncisión? ¿Del corazón y de la carne? ¿De festejar días paganos como la Navidad, el Año Nuevo Romano, y el Día del Amor y la Amistad, que es un día satánico? No seas oidor, sino hacedor. ¿De qué? Se está refiriendo a la Torá, Shabbat, las fiestas, Pesach, que ya viene, Hamatsa. Aleluya. Y qué bueno que muchos hermanos están rápido entrando al pacto. Este viernes voy a hacer otra vez tefilá, por todos los varones que ya entraron al pacto de la circunción y que se están poniendo su talit. Bendito es el Abakadosh. Ahora, Shaúl, en el Brit Hadashah, menciona la Torá del Mesías. La Torá del Mesías. Vamos, por favor, a la carta a los Gálatas. Cuando tengan Gálatas 6. Aleluya. Es que Yahshua es la Torá viviente. Él es Elohim. Gálatas 6.12. Entonces, la llamó Santa, Justa, Buena, Perfecta. Y le llama la Torá del Mesías. Gálatas 6, verso 2. Gálatas 6, verso 2. Sobrelleva los unos las cargas de los otros. Y así cumplí la Torá de Yahshua HaMashiach. A ver, todos. Todos los pecados serán perdonados, menos las blasfemias contra el Ruaja Kodis. Contra el Espíritu Santo, para los nuevecitos. Todos los pecados serán perdonados, menos las blasfemias contra el Ruaja Kodis. A ver, repítelo. Todos los pecados serán perdonados, menos las blasfemias contra el Ruaja Kodis. ¿Quién dijo eso? Yahshua HaMashiach. Todos los pecados serán perdonados, menos las blasfemias contra el Ruaja Kodis. Y hace un momentito decía yo que el pecado de la mentira está entre los diez mandamientos. Es un pecado lógico, es abominable. Y si se peca con mentira contra el Ruaja Kodis, no hay salvación. No hay salvación. Entonces, pongan atención. Decir en el cristianismo que la Torá no era para siempre, que no era para todas las generaciones, es llamar mentiroso al Ruaja Kodis. Entonces, ahí se despejan todas tus dudas recuerda que el castigo de la casa de Israel terminó en el año 2008. Se te despejan tus dudas si alguien es salvo o no es salvo. Nosotros no somos jueces. El juez es Yahshua HaMashiach y a una persona se le puede revelar el Ruaja Kodis y abrirle los ojos a Yahshua HaMashiach y que sea salva la persona. Entonces, nosotros no vamos a decir quién es salvo o no es salvo. Pero lo que sí te puedo decir es que se despejan muchas dudas. Todos los pecados serán perdonados, menos las blasfemias contra el Ruaja Kodis. Un pecado es la mentira y decir que la Torah no era para siempre es decirle mentiroso al Ruaja Kodis. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esa persona podrá ser salva. Le está llamando mentiroso al Todopoderoso. Le está llamando mentiroso al Todopoderoso. Entonces, esa persona tiene muchos problemas. Llamar mentiroso al Todopoderoso es estar en las mismas garras del diablo. Ahora, hemos aprendido con el estudio de estos siete años de la Torah, que son pocos, pero vamos, hemos tratado de avanzar lo más que podemos. Desde ello hemos aprendido que aquel que no cumple, no observa la Torah, tiene maldiciones. Vamos a Deuteronomio 28. Entonces, analicemos nuestras vidas, amados. Deuteronomio 28. Verso 29. Bueno, entonces, si no se observa la Torah, se tienen maldiciones. En Deuteronomio 28 están las bendiciones. En el 29 dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿A ver todos el 29? Omein. Tenemos que ser honestos en todo lo que hagamos, amados, en todo lo que hagamos, en todo, todo, porque el Eterno mira a todo, y Él mira la intención. Recuerda que Él no mira tanto la ofrenda, como dije la vez pasada, sino la intención del corazón. Eso es lo que le interesa a la Bacadush. Ahora, la Torah no está lejos. Muchos dicen, y eso ya lo hemos vivido varios de ustedes y yo, me dicen, no, es que la Torah es muy difícil de cumplir. Guardar el Shabbat es casi imposible. No, todo es posible para el que cree. Repite conmigo, todo es posible para el que cree. Y es la palabra del Eterno, lo dijo el Ruahacodes. Toda la Escritura es inspirada por el Ruahacodes, por lo tanto, todo es posible para el que cree. Aleluya. Todo es posible, todo para el que cree. Ahora, dicen, es muy difícil, está lejos, no lo puedo alcanzar, etc. pero vamos a ver que dicen Deuteronomio 30 y adelantito en el verso 11. No, es que es muy difícil guardar los Shabbatón, las fiestas. No, pero es que es mucho. No, es mucho lo que el Eterno nos ha bendecido. Es mucho, ¿cómo es mucho? Deuteronomio 30 verso 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está, ¿qué? Lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Aleluya. Ahora, fíjate muy bien a dónde te remite, a Romanos, ¿qué? Romanos 10 verso 6 al 8 porque si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón serás salvo. Pero eso, eso tiene otro contexto más grande de lo que, de lo que el cristianismo ha dicho. Ya hemos comenzado muchas veces que Munán quiere decir creer, confiar y obedecer. Entonces, los cristianos dicen, bueno, vas a hacer una oración acá. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Lo aceptas en tu corazón? Sí. Ya eres salvo. No, esa es la peor mentira que puede haber, una de las peores mentiras que puede haber. Se le manda al mismo congregante con una patada al infierno. No, fíjate muy bien que el Brit Hadashah tiene citas todo el tiempo de la Torah. Aquí estamos leyendo la Torah. ¿Deuteronomio es Torah? Sí. Vamos entonces a Romanos 10. Vamos a Romanos 10. Vamos porque recuerda que hay muchos hermanos nuevecitos. Romanos 10. Aleluya. Romanos 10 verso 8. Cuando lo tengan me dicen un homen. ¿Listos? Más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca. Esta es la Torah. Y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesar es con tu boca que Yahshua es el Adón y creyes en tu corazón que el Luján levantó de los muertos serás que salvo. Ahora, ¿qué cita está dando Deuteronomio 30? Que no están lejos los mandamientos, no están en el cielo, no están en el abismo, no están en el otro lado del mar. La Torah es sencilla cuando se tiene amor por el abacados. A Shaul, a Pablo, a Shaul, que es un nombre correcto en hebreo, lo calumniaban de no guardar la Torah. Sus contemporáneos lo calumniaban de no guardar la Torah. Vamos a Romanos 3 verso 8. Pero vamos a ver que eso no es cierto. No era cierto. Romanos 3 8. Bendito es el abacados. Romanos 3 8. ¿Sí lo tienen? Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa. Afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes entonces ya está hablando que lo calumniaban. Lo calumniaban porque decían no, él no está guardando bien la Torah. Lo que no estaba guardando ya una vez convertido a Yashua, a Hamashiach eran los mandamientos rabínicos. Los mandamientos rabínicos. Vamos por favor a Romanos 6. Adelantito. Romanos 6 verso 1 y 2. ¿Qué hace entonces el cristiano? Dice, bueno, ya creo en Cristo pero ya hemos dicho que ni siquiera es un hombre. Yashua es un hombre. Y entre los cristianos evangélicos se escucha mucho esto. Salvo, siempre salvo pero ¿de qué está hablando? Ni siquiera sabe lo que es la salvación porque la salvación es creyendo en Yashua guardando la Torah. Romanos 6 verso 1 y 2 dice ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? Aleluya, se acabó el adulterio, la pornografía, las mentiras, las tracalerías, todo lo malo. ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Es que el cristiano pongan mucha atención. ¿Quién atiende? Dicen es que la escritura dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. No. La Torah, la Tanakh dice que donde sobreabundó tiempo pasado. Pero hay tanta gente tal más mientras más peco entonces el Eterno va a tener más gracia conmigo. No, eso es una aberración. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? Cuando yo venía hacia la congregación le platicaba yo a los ancianos hace unas horas que venía yo para la congregación venía yo escuchando una jale y venía yo adorando al Eterno orando y le decía yo a la vaca dos eres tan bueno conmigo me bendices me has permitido muchas cosas bendito es tu nombre ¿cómo pecar? estaría yo loco yo te amo Yahweh bendito es tu nombre entonces pero hay gente que no no le ha amanecido se dice mesiánico fíjate no dije cristiano se dice mesiánico y sigue pecando sigue transgrediendo la Torah eso es grave en romanos 6 verso 15 este versículo es el que ministro en la mala interpretación de la Torah que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera a ver todos el 15 ¿de qué ley está hablando? de la ley del pecado vamos allá adelantito romanos 8 verso 2 eso ya está grabado pero vamos a hacer un repaso romanos 8 verso 2 porque la Torah del Ruaj HaKodes de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte entonces hay dos leyes la del Espíritu Santo para que se entienda la del Ruaj HaKodes que es más del soplo del Altísimo de Yahshua HaMashiach Yahweh Sebaot y la ley del pecado nosotros ya no pecamos porque no estamos bajo la ley del pecado estamos bajo la gracia de Yahshua y gracia es renunciar a toda impiedad si se entendió entonces ahora aleluya este video cópialo hermano y distribúyelo regálalo y verás como muchos van a venir a los pies de Yahshua HaMashiach por misericordia por rajem de él nosotros todos vamos a estar aquí tú allá orando ayunando para que las almas nazcan para la gloria de Yahshua HaMashiach vamos a Hechos 21 Hechos 21 muchos judíos de la época de Shaul de Pablo de Shaul creyeron que Yahshua era el Mashiach y guardaban la Torah Hechos 21 verso 20 aleluya cuando ellos lo oyeron exaltaron a Elohim y le dijeron y a veces hermano cuántos millares de judíos hay que han creído en Yahshua HaMashiach lógico y todos son celosos por la Torah a ver todos el 20 o men en el 21 dice pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe no, eso era una mentira ya vimos que no él en ningún momento hizo eso por la fe invalidamos la Torah no confirmamos la Torah Romanos 3 331 le llamó a la Torah justa santa buena perfecta aleluya pero se les ha informado entre cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los Goyim a apostatar de Moshe diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres no, esto era una falacia entonces dice en el 22 que hay pues la multitud se reunirá desierto porque dirán que has venido haz pues esto que te decimos hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto eso lo vamos a explicar después cuando hablemos el libro de los hechos tómalos contigo purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza porque habían cumplido el voto nazareato y ese voto no ha pasado en cuanto haya otra vez templos se restaura otra vez y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti sino que tú también andas ordenadamente guardando que la Torah ahora vamos a números a donde te remite ahí la Biblia número 6 vamos a número 6 aleluya que voto del que está hablando el voto nazareato y eso implicaba aleluya hacer una ofrenda de paz y eso que ya había muerto y resucitado Yahshua Hamashiach por eso eso se va a volver a hacer en el templo quien tiene número 6 13 esta pues esa es la Torah del nazareo el día que se cumplirá el tiempo de su nazareato vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá a su ofrenda Yahweh un cordero de un año mira lo hizo Shaul y ya había muerto y resucitado Yahshua Hamashiach porque el sacrificio de Yahshua Hamashiach fue para la salvación no era una ofrenda de paz el 14 ofrecerá a su ofrenda Yahweh un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz subraya ofrenda de paz porque eso se va a volver a hacer en el milenio y si tú pasas vivo al milenio lo tendrás que hacer y eso no tiene nada que ver con la salvación además un canastillo de torta sin levadura de flor de harina amansada con aceite a hojaldas sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones y el cohen la ofrecerá delante de Yahweh era su espación y su holocausto le ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Yahweh con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá a sí mismo el cohen su ofrenda y sus libaciones entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada quien va entendiendo lo que hizo Pablo lo que hizo Shaul y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz aleluya después tomará el cohen la espaldilla cocida del carnero una torre sin levadura del canastillo y una caldra sin levadura es decir un pan las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada y el cohen y el cohen será aquello como ofrenda del mesido delante de Yahweh lo cual será cosa cada dos del cohen además del pecho mesido y de la espaldilla separada después del nazareo el nazareo perdón podrá beber vino porque recuerda que no podían beber vino cualquier fruto de la vid ni la uva ni el hoyejito de la uva podían comer veintiuno esta es la torre del nazareo que hiciera voto de su ofrenda a Yahweh por su nazareato además de lo que sus recursos le permitieran según el voto que hiciera así hará conforme a la ley de su nazareato bendito es Yahshua HaMashiach ahora vamos otra vez a Hechos 21 vamos rápido para allá amados para los que ya estudian Torah o ya tienen tiempo estudiando Torah el Abacadus quiere que te enamores más de su Torah y si perdiste tu primer amor vuelve a tu primer amor porque Yahshua HaMashiach viene pronto y que nadie robe tu corona no sea que quite la menorá de ti Aleluya Hechos 21 Aleluya veinticuatro ¿lo tienen veintiuno veinticuatro? tómalos contigo purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza tremendo voto nazareo Aleluya Torah Torah no está hablando no está hablando de otra cosa está hablando de la bendita Torah bendito es en la vaca dos Aleluya ahora Shaul llamado para el cristianismo Pablo pero no es Pablo es Shaul y menos San Pablo todo eso es invento católico Shaul guardaba la Pascua Pesaj Pesaj vamos a Hechos 20 verso 6 si tienen Hechos 20 verso 6 Shaul no enseñaba cristianismo enseñaba Torah ¿qué enseñaba Shaul? Hechos 26 y nosotros pasados los días de los panes sin levadura Aleluya Pesaj y Hamadza navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas donde nos quedamos siete días bendito es el abacados Pesaj también Shaul guardaba Shavuot Shavuot conocido como Pentecostés pero lo correcto es Shavuot Hechos 20 verso 16 ahí adelantito lo tienen si lo tienen porque Shaul se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba por estar el día de Shavuot si le fuese posible en Yerushalayim Aleluya a ver todos el 16 Amén estas citas que voy a decir ya han sido grabadas en varios audios pero quiero que lo tomen en cuenta por esta administración Shaul nunca habló mal de la Torah Shaul nunca habló mal de la Torah nunca nunca habló mal de la Torah porque él era judío él amaba a Yashua quien es la Torah viviente Hechos 24 verso 14 vamos para allá adelantito Hechos 24 verso 14 este video este audio copia lo regala lo amado a todos los cristianos hacelos llegar mira pongan mucha atención antes de leer el versículo una de las cosas que se me pasó bueno me pasó decirles cuando hacía yo la cuestión de los cassettes y de los discos también yo fui de buzón en buzón de buzón en buzón dejando información pueden hacerlo así ahora hay hermanos yo aquí visité a todos los pastores cristianos no quisieron nada algunos otros les dije por cuestión de tiempo les dije a los ancianos vete por favor amado anciano a visitar este pastor cristiano tú vete a este otro pastor cristiano lleva la información de la Torah que la sangre de ellos no sea sobre nuestra cabeza que avisemos en primer lugar por amor a las almas muchos lo que hacen es copian estos discos y los llevan a congregaciones cristianas y es bueno que hagamos eso háganlo allá en los países de donde nos ven háganlo porque así han nacido para gloria y a Shogamashia muchos pastores dejan el cristianismo pasan el mesianismo empiezan a ministrar Torah se quedan sin gente pero como son almas genuinas no les interesan los diezmos sino las almas la salvación de las almas y después de que se quedan solos se empieza a llegar uno otro otro y otro y se arma una queila mesiánica aleluya o muchos se los entregan a cristianos empiezan es que de eso si llueven llamadas y ven escuchan el audio el video etcétera ven el video y dicen si esta es la verdad me hablan por teléfono que hago voy ya me despido si pero antes dale un regalito al pastor cristiano llévale estos discos se arman unas es que ya Shogamashia vino a meter espada aleluya pero muchas veces fíjate lo que sucedió en X no quiero decir el país a un cristiano perdón le llegó un audio él lo escucha él dice esta es la verdad es el Shabbat es la circuncisión son las fiestas su nombre es Yahweh Yahshua tomó la verdad fue a hablar con su pastor ese pastor le dijo estás loco pero déjame oír eso lo oyó le habló a los dos días ven quiero hablar contigo vamos los dos vamos los dos a Setevila y vamos a la circuncisión los dos que tremendo entonces amados a trabajar más fuerte aleluya no que ya te estás cansando apenas va a empezar esto apenas la tribulación ya empezó en pleno no ayer decía yo hubo una alarma de tsunami para 15 países en cualquier momento amados estamos a a 6 de febrero del 2013 romano no sabemos cuando pero si sabemos que pronto se va a soltar todo trabajemos más rápido aleluya tienen hechos 24 14 pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía así sirvo el elohim de mis padres abraham y sayacob creyendo todas las cosas que en la torá y que los profetas están escritas a ver todos amén ahora vamos a otra cita les va a servir porque ya está esto ya bien compactado 25 hechos 25 verso 8 ahí adelantito diciendo pablo en su defensa ni contra la torá de los yeudín ni contra el templo ni contra césar hay pecado en nada a ver todos amén es 25 8 alegando no pablo no era verdulero amado aleluya alegando no diciendo discutiendo pero con razón la palabra alegando está muy mal diciendo Shaul en su defensa ni contra la torá de los judíos ni contra el templo ni contra el césar hay pecado en nada a ver todos amén perdóname a lo mejor tú vendes verduras pero no tú no alegas pero vete al mercado no hombre tápate los oídos porque bueno ahora 26 22 hechos 26 22 Shaul ministraba la torá nunca habló mal de la torá ni de los profetas y Yahshua jamás ya dijo que no había venido a abolir la torá ni los profetas quien tiene hechos 26 22 pero habiendo obtenido auxilio de Elohim persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y grandes no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe o sea la torá dijeron que habían de suceder a ver todos el 22 fuerte amen cuando cuando venga el primer tsunami o el primer temblor a muchos si les va a interesar trabajar hagámoslo ahora hagámoslo ahora yo no he dejado de pisar el acelerador para seguir ministrando sigo sigo orando sigo ayunando sigo ministrando etc porque yo sé que el tiempo ya está cerca se huele amados preciosos vamos a hechos 28 otra cita donde Shaul no habló nada contra la torá hechos 28 17 cuando lo tengan me dicen uno men y se gozan aconteció que tres días después Shaul convocó a los principales de los Yehudín a los cuales habló perdón luego que estuvieron reunidos les dijo yo varón mesajín hermanos no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres quienes eran los padres Abraham y Jacob ellos guardaban Torah he sido entregado preso desde Yerushalán en manos de los romanos entonces se comprueba que Shaul nunca habló mal en Gálatas está en el tema está en el tema Brit Milah en el tema de la Brit Milah que es el pacto de la palabra el pacto de la circuncisión escúchenlo ahí explico punto por punto las malas traducciones y si tú te circuncidas de nada te servirá Yahshua Hamashiach eso dice no no dice eso por eso escuchan el audio Brit Milah y si tú te circuncidas pero no guardas la Torah de nada te servirá Yahshua Hamashiach ¿por qué? lógico porque él es la Torah viviente él es Elohim él dio la Torah en el Sinaí Aleluya ahora muchos contemporáneos de Shaul lo creían un hipócrita pero realmente no lo fue pongan atención hay muchos que estaban en el mesianismo que se convirtieron al ortodoxismo son hijos de los veneanus sin lógico si tienen sangre judía yo no digo que no pero hablan muy mal de Shaul entonces están maldiciendo a mí un día me habló uno de ellos y me dijo doctor es que Shaul nos pone en la Biblia como judíos de segunda ¿dónde leíste eso? que somos que tú eres judío de segunda no yo soy ah entonces te crees de judío de primera es que eres un orgulloso no existen judíos de primera ni segunda ni tercera entonces el problema es es que no se lee bien con ojos hebreos y si no me equivoco hay mucho orgullo en muchos de ellos en muchos de ellos ahora él ministraba contra la hipocresía entonces no se puede decir que Shaul fuera una hipócrita con todas estas citas con todas estas citas o que fuera un dos caras para que se entienda vamos por favor a la carta a los gálatas y vamos terminando gálatas 2 aleluya él ministraba contra la hipocresía ahora en el brithadashah hay cosas fuertes mira por ejemplo la contienda que tuvieron Shaul y Kefas Pablo y Pedro para que se entienda para los nuevecitos Shaul y Kefas gálatas 2 verso 11 lo tienen pero cuando Kefas vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles pero de Esqués se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos ¿qué pasó aquí? hubo un mal entendido Shaul mismo escribió soportándolos unos a los otros bueno yo no soy juez el juez es Yashua Hamashia ¿qué pasó aquí? ¿qué faz? comía con los goyim incircuncisos pero era para llevarlos junto con Shaul a que conocieran la Torah sin embargo habían ellos tenido no un concilio una reunión y decían nada más quiten de estas cuatro cosas ah bueno entonces si nada más nos íbamos a basar a las cuatro cosas entonces si se podía robar matar y demás porque dicen no como has ahogado etcétera pero son cuatro cosas es que era un inicio era un inicio entonces ¿qué es lo que pasó aquí? a Kefas le faltó fe no lo estoy criticando estoy diciendo lo que pasó con nuestro Adón Yashua Hamashia cuando iba caminando en el agua y le faltó fe él estaba con los incircuncisos llegaban los judíos circuncidados y se apartaba entonces Shaul lo encara le dice no eso es hipocresía no lo hagas tremendo entonces a Shaul se le ha criticado de hipócrita algunos que se convierten al ortodoxismo pero aquí está claro que él condenaba la hipocresía ahora como hombres cometemos muchas torpezas muchas torpezas yo me incluyo si tú eres exento de las torpezas pues te levantamos un altar de una vez porque no eres de este planeta pero realmente cometemos muchas entonces aquí la idea es que sí le exhortó fuerte le exhortó fuerte a Shaul ahora en Gálatas bueno entonces voy a seguir leyendo dice aquí por la hipocresía de ellos nos quedamos en el 13 14 lo tienen pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de él dije a jefas delante de todos si tú siendo judío vives como como los gentiles y no como judío porque obligas a los gentiles a judaizar recuerda había muchas cosas rabínicas y los mismos discípulos tenían que desintoxicarse viene Yahshua y da la verdadera interpretación de la Torah aquí no está hablando de judaizar en cuanto que guardaran la Torah sino costumbres judías nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los goyín de entre los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en Yahshua Hamashiach aquí es donde empieza mira como un revoltijo de Roma nosotros también hemos creído en Yahshua Hamashiach para ser justificados por la fe de Yahshua Hamashiach y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ahora se está refiriendo a que ley del pecado ley de la Torah no aquí no se está refiriendo a la ley del pecado nadie es justificado por la Torah si no cree que Yahshua es el Mashiach aleluya a ver imagínate que yo te dijera a ver pongan atención que yo te dijera hermanos yo guardo el Shabbat intachable ya para empezar te caigo muy gordo te caigo muy mal vas a decir que orgulloso es el Roy yo lo guardo intachable el Shabbat tú te quedarías así pero intachable perfecto solamente el Abacadosh si o no entonces si tú vienes y me dices no Roy yo guardo la Torah perfectísimamente no cálmate no cálmate tenemos que guardarla perfecta pero vamos en un proceso porque si tú dices que guardas la Torah perfectísima entonces ya estás cometiendo orgullo ahí tenemos que guardar la Torah lo mejor posible yo no digo que no pero si vas a prender las velas a cierta hora y por cierto segundo se te fue el cerillo ya lo ministré ya no la aprendiste ya te es pecado entonces entra la culpabilidad se refiere no a la ley del pecado sino a la Torah y si buscando ser justificados en Mashiach 17 también nosotros somos hallados pecadores es por eso Mashiach ministro de pecado en ninguna manera porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar transgresor me hago si tú quemaste los discos que tenías piratas o no piratas de música mundana de música cumbiera del diablo y los vuelves a comprar y los metes a tu casa trasgresas la Torah se entiende tú destruiste eso porque volverlo a meter porque yo por la Torah soy muerto para la Torah a fin de vivir a Elohim con Mashiach estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Mashiach en mi Yashvah y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Elohim el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de Elohim pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Mashiach a ver de qué ley está refiriéndose aquí ley del pecado no se está refiriendo a la Torah mucho cuidado con eso a ver si por la ley fuese la justicia no se refiere a eso a ver pongan atención porque eso sí te puede confundir y no quiero que seas confundido amado si por la ley si por guardar excelentemente bien el Shabbat entraras al cielo entonces para qué vino Yashvah mejor guarda bien el Shabbat desechas a Yashvah pero te pierdes en el infierno si se entiende es decir a ver voy a ser claro yo puedo caerle mal a muchos hermanos judíos ortodoxos en cuanto a esto muchos dicen no nos salvamos por guardar la Torah ellos necesitan a Yashvah ellos necesitan a Yashvah piensan que por ser judíos de nacimiento ya tienen entrada directo al cielo no es así la Tanaga habló de que vendría un Mesías y que había que aceptarlo porque él nos enseñaría Torah a él o irés entonces es hacer bueno entonces tú guardas muy bien el Shabbat y lo haces perfecto pero no crees en Yashvah estás perdido tienes que creer en Yashvah hace tiempo me habló la esposa de un rabino judío ortodoxo de Estados Unidos fíjate tremendo ¿no? vemos cada cosa me dice pero es que doctor ¿cómo es posible que ustedes crean que si no se cree en ella mencionó el nombre falso nosotros no creemos en nombres falsos serán salvos es que nosotros cumpliendo la Torah somos salvos no le digo no lea usted los profetas lea usted a Moshe que es un profeta Yahweh nuestro Yahshem Yahweh prometió un Mesías y todos nos teníamos que sujetar a su autoridad porque es el ojín encarnado pero lógico no tendría caso seguir discutiendo alegando aleluya no tenía por qué seguir yo así le digo no mire ya no vamos a seguir hablando en primer lugar no está su marido yo no hablo con mujeres así sola a solas entonces por favor de esto quiero después ahondar cómo acabó esa plática etcétera etcétera bueno voy a decir algo la familia se ministra con él pero se conectan en vivo y luego llega el rabino quitan la la computadora y les ministra el rabino se sale el rabino y conectan la computadora así están es la verdad pero yo sé pero yo sé que si esa bella comunidad que está ahí en Estados Unidos persevera este more de la Torah va a ser alcanzado para Yahshua bendito es el abacadus dentro de ocho días si el eterno lo permite seguiré hablando de generalidades de la Torah recuerden Shaul no ministraba cristianismo Shaul ministraba la bendita Torah las fiestas la santidad etcétera etcétera que el eterno te bendiga y te guarde y nos saludamos en Shabbat y recuerda que este rechón es de domingo 10 de febrero 2013 romano y transmitiremos en vivo desde las 6 de la tarde hora central de México Shalom que el eterno te bendiga y te guarde Shalom Aleluya